Para este proyecto vamos a necesitar un marcador, una caja de cartón, un rollo de trapillo, cuerda o estambre, algo con que medir, unas tijeras y algo con que perforar la caja. Vamos a improvisar un telar con esta caja de cartón, para ello vamos a marcar con un centímetro de separación en la parte de arriba y en la parte de abajo. Yo uso un descosedor para perforar cada punto. Ahora vamos a pasar la cuerda por estos agujeros, yo uso una aguja para que me fuera más sencillo, se pasa de un lado y luego lo se pasa para el otro lado. Hay que repetir esto hasta completar toda la caja. Ahora hay que cortar tiras del trapillo del ancho que vayas a querer tu tapete. En mi caso yo los corté de 60 centímetros y corté aproximadamente unas 30. Ahora vamos a pasar cada una de estas tiras por nuestro telar. Esto se hace agarrando una tira de trapillo y pasándola por arriba y por abajo. Otra forma sencilla de hacerlo es agarrar una sí, una no, una sí, una no. Ya que pases una tira, entonces en la siguiente tira hay que hacer exactamente lo opuesto. Si empezaste pasando la tira por abajo, en la segunda vas a empezar pasándola por arriba. Una vez que tengas una cierta cantidad de tiras, recuerda peinarlas todas para abajo, de tal manera que queden muy bien pegadas. Y de esta manera seguir haciéndola hasta llegar a la parte superior de toda la caja. Antes de separarlo de la caja, les hice un nudo en la orilla a cada uno de los trapillos para evitar que se deforme al quitarlo. Es importante llenar con trapillo hasta la orilla de la caja para evitar que quede flojo el tejido. Lo que sigue es hacer unos pequeños cortes desde la orilla de la caja hasta nuestras perforaciones que habíamos hecho. De esta manera ya solo levantamos por ahí nuestro tapete para separarlo de la caja. Si mi caja hubiera sido más ancha, nos evitaríamos el siguiente paso. Pero como no lo era, solo alcancé a hacer la mitad del tapete. Por eso del lado derecho cuelga tanto del trapillo. Es por ello que volví a armar el telar y ahora terminé la otra mitad que faltaba del tapete. Ya que acabé y lo separé de la caja, entonces usé hilo y aguja para hacer el terminado. Fui deshaciendo los nudos uno por uno. Fui pasando la aguja por toda la orilla en cada una de las uniones donde hubiera trapillo con estambre. Hay que hacer esto mismo en la otra orilla del tapete y listo. Ya lo terminamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!